hola cómo están ok hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más yo soy rach por si no me conocen y si me conocen bueno pues hola y el día de hoy estoy demasiado feliz con quién estoy por fin dios por fin tenemos demasiado tiempo queriendo colaborar pero estamos a distancia ahora sí pero nada el día de hoy estamos muy feliz porque ya ven y como vieron en el título vamos a hacer preguntas que nadie pregunta eso da miedo pero esta es la segunda parte de este vídeo y la primera parte obviamente está en el canal de miriagny que les voy a dejar el link allí debajo así que vayan de gil amor vean el vídeo hay preguntas de más y interesante es interesante así que pasen por allá y vamos a seguir la segunda parte aquí ya saben primero tiene que ver su vídeo y después regresamos mucho amor sí sí ok empecemos miriagny va a leer todas las preguntas como no 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 siguen la leyendo por los señores yo les expliqué pero vos les explico esto me está matando así que ella me va a ayudar ustedes ven que yo leo las preguntas aquí es porque de verdad me duele para ayudar un ching sí y si ven que está haciendo cosas raras con la boca ya lo dije en el canal de miriagny pero entiéndanme ok la primera pregunta sería qué harías cómo harías reír a alguien y que no soy muy payasa si yo creo en serio pero yo soy muy payasa la verdad es reír a alguien por ejemplo yo estaba yo fui dama de la boda de mi mejor amiga en el ensayo todo el mundo estaba así como un poco serio y tenso y a un momento la coordinadora nos dice miren pasen por acá ustedes van a desfilar aquí algunas tenían vergüenza al desfile yo no sé por qué yo no tenía vergüenza porque yo soy vergonzosa y vengo yo y empiezo a desfilar y empiezo a hacer como que todo el mundo se fue abajo en risa se fue a reír siguiendo yo siempre salto con una payasa yo creo que yo soy así también toda la gente que está con mi alrededor hay prende el abanico sin querer pero yo soy yo soy un poco más seria en youtube en verdad en verdad miren lo más chulo que ustedes podrán conocer porque ya se ve como seria pero no es así pero no yo creo que yo soy bien payasa también y como que yo salto con muchas cosas y la gente se ríe nada planeado pero yo nunca planea nada o sea son cosas que yo hago en el momento porque si lo pienso me da una vergüenza yo no sé es súper raro si yo soy así también la gente se ríe mucho se hace media payasita la niña o las niñas si pudieras intercambiar tu vida con alguien con quien sería ok pero solamente por un día lo haría por un día yo no quiero cambiar mi vida mi vida me encanta pero yo creo que ya la cambiaría por la joven millonaria del mundo en estos momentos no sé cómo te digo la verdad yo no envidió nada su vida pero se ve interesante pero yo pienso que es igual que youtube la gente cree que todo es lindo pero hay mucho trabajo detrás yo pienso que como una pantalla y esas relaciones porque yo veo como relaciones conflictivas y yo no quiero cambiar mi vida pero si la puedo cambiar por alguien la voy a cambiar por la vida de momoa para ok ok el que entendí el que entendí el que no ok no yo quiero cambiar pero como para ella come boca para ver qué es lo que realmente pasa en esa familia yo lo dije relajando señor tienen que ver el vídeo de mi río para que entiendan bien porque ella haría eso vayan por favor véanlo y regresen aquí exacto sí qué harías si te ganas la lotería yo pienso en eso todos los días de mi vida yo también ya yo tengo el dinero pero no lo juego tampoco yo nunca y te digo yo a Nico ayer justo ayer le dije yo a Nico ah si yo por qué yo no me gano la lotería me dice él por qué tú no la juegas me gustaría ganarme la de Estados Unidos para empezar en dólares bueno yo me conformo con esta aquí de cada rata como 100 millones no hay muchos millones así aquí hay 200 millones oh my goodness no también la de aquí también yo me conformo sí pero yo haría ya yo lo dije yo compraría una casa o sea no lo dije aquí pero siempre lo he pensado compraría una casa depende de cuál de las dos me gane porque la de aquí con todo y todo tú la comparé 200 millones son como cuántos es mucho yo no lo tengo ni sé si lo vaya a tener no 4 millones 4 ok sí 4 verdad nada el punto es que yo me compraría una casa compraría un carro lujoso le daría dinero a toda mi familia porque creo que daría yo iría viajar o sea yo lo primero que hago es como tomar una cantidad ponerla a plazo fijo que se multiplique un poco y eso sería lo que yo haría también y viajar y luego bienes raíces porque así yo puedo seguir recibiendo dinero de bienes raíces y viajar que es centrada la niña que es centrada yo dije no ya yo lo tengo organizado y planeado ese loto hace tiempo pero no yo guardaría una parte del dinero que con los intereses como que genere más entonces eso es lo que yo veo que la gente dice entonces yo ya genera poco yo lo he hecho es verdad sí pero estamos hablando de que serían muchos millones pero son millones exacto yo soy pobre y viajaría también ay compraría tantas cosas que quiero comprar pero soy pobre no te voy a dejar comprar nada no vamos de viaje vamos de millonaria sí te invitaría de viaje si yo me lo ganara yo también o sea yo eso yo lo pienso de ellos mira sin pensarlo dos veces nos vamos todas todo pagado todo free qué animal te gustaría ser y por qué un animal yo sería un delfín para navegar por el océano y ver si las sirenas existen qué profunda qué profunda qué romántica no sé si tú supieras un caballo para cabalgar en la naturaleza no me gustaría ser un animal que vuele por lo menos para ver las cosas un unicornio un unicornio por ejemplo pero no eso sería mucho pedir un águila entonces yo sería también para reinventarme y así si tuvieras que poner un nombre a ti mismo o sea si te tuvieras que poner un nombre a ti mismo cuál sería a mí me gusta mi nombre porque no o sea poca gente lo tiene mi nombre no me disgusta en verdad no o sea no tengo un nombre en específico nunca me molestó mi nombre no ni a mí tampoco y nunca pensé en otro nombre pero no sé quizá me pondría Miosotti pero tú no tienes cara de Miosotti no no yo no me pondría Miosotti era broma no yo no cambiaría el nombre de esta nombre ni yo ¿de qué tipo de publicación sería exportada? ¿de una revista? no pero ¿de qué tipo? ¿qué tipo? ¿como? ay no sé algo relacionado a moda quizás sí pero tú sabes como que últimamente yo digo wow alta costura pero como yo sé que yo no tengo ni tamaño ni me interesa tampoco pero a veces yo veo cosas que se ven como tan wow como editoriales no alta costura alta costura no era editoriales a mí me encantan esas publicaciones no de marcas así cuando cogen una modelo es como para vivirlo por un día no sería algo que yo quisiera hacer siempre pero como editoriales es muy chulo cuando yo he visto o sea la vida de modelo es tan dura yo estaba es muy dura ese día estaba viendo una antigua Miss Universo ella no me acuerdo pero es una colombiana te debo pensar quién es y ella me encanta ella y ella decía que es tan duro como seguir los estándares de nutrición porque tú no puedes engordar nada y para tú ponerte el vestido de Miss Universo eso es estrictamente tú tienes que saber que tú vas a entrar en ese vestido y a nosotros nos gusta mucho la pizza si no yo soy una persona que yo siempre he comentado yo como que la semana trato de ser cautelosa por el fin de semana mi amor sábado y domingo lo que venga en verdad yo nunca me cuido o sea yo trato yo trato como de hacer un balance en el sentido de comer lo que yo quiero pero ir al gimnasio exactamente yo también ¿a quién querrías ver desnudo y a quién odiarías ver así? a momoa tú quieres ver desnudo no lo niegues yo creo que presiono ver a Thor desnudo al actor nunca yo soy nula con los nombres a mí se me olvidan todos a tal de Rachel y se me olvidó yo vería más al actor del personaje Thor pero odiaría ver desnudo tipo al presidente a cualquiera o cosas o que piano no importa no quiero verlo desnudo yo no sé en realidad yo no tengo ese tipo de fantasía Miriam o sea de verdad no me ha costado pensando ojo quiero ver a tal gente realmente yo yo vivo mucha gente que tiene fantasía así yo relajo y eso pero yo no soy de hacer fantasía con ese tipo de cosas que yo amaba al tipo de Harry Potter como Daniel él se puso tan feo pero él tenía un libro o una película no sé que él salió desnudo nada más se le vea como su traserito yo me dejó de gustar por eso yo estaba chiquita ay mi amor en Game of Thrones John is not pero yo no sé por qué fue él yo creo que fue por verlo así como tan sequecito como tan flaquito me dejó de gustar no sé es verdad entonces no no bueno y ahora que me acuerdo el trasero de John me gustó ok el no lo está viendo pero lo está escuchando seguro ¿qué harías si te diera un ataque de risa en una situación inapropiada en un lugar del que no puedes salir wow tú te imaginas como en un velorio que te diera un ataque de risa me ha pasado ¿en un velorio? no en un velorio pero mira me ha pasado dos veces que tengo recuerdo la primera vez fue cuando tembló la tierra en el 2003 creo que fue que fue bien fuerte y todo el mundo salió súper asustado y todo el mundo estaba y no, pero fue los nervios que me dijeron con reírme a mí me da como con reírme con los nervios y yo risa 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 y otra cosa fue que nos quedamos atorados en un ascensor y todo el mundo estaba asustado y a mí me dio con reírme pero ahí yo comprobé que los nervios me dan risa yo no quería reírme pero era una risa nerviosa yo te creo porque yo me río mucho y me da miedo también que me pases en un lugar inapropiado porque yo me río mucho de verdad sí entonces yo yo siempre estoy como mirando en ese momento ¿qué canción odias pero sin embargo te sabes de memoria? yo ahí despacito no tengo ninguna en mente sí, yo sí no es que la odie que la he escuchado tanto que la odio pero yo hay canciones que no es que odie pero que sí me sabía de memoria que dan vergüenza como esas canciones que son vergüenza si tú te la sabes ay yo sé me pasa con una ellos hay un reggaetón viejo que dice muchas malas palabras y yo me lo sabía de memoria y es asqueroso el reggaetón no me acuerdo no me acuerdo con qué me pasa con la canción de la muchacha esta di que quiero chapea un pelotero como mi nombre en sí sí di que anda en avión privado con mi tipo al lado como la canción mi nombre es Yasuri Yasuri oh my god no y la de la conchocha algo así la que la tip tú sabes sí cuál es el momento en el que te has sentido más sexy a lo largo de tu vida uno tiene como periodo no es como que en un momento me sentís sexy ya por ejemplo hay como etapas en tu periodo en tu cuando tú no sé estás no sé ovulando no sé que tú como que tienes un día que tú te sientes acabando con el mundo sí de verdad como no importa lo que yo hago esto es fea en verdad tú lo acabas de decir como que cada mes tú tienes eso pero también como cuando uno empieza a ir al gimnasio que se le empiezan a ver como los musculitos ya sea de las piernas o lo que sea aunque tú andes con un pantalón largo tú te sientes que tú sacas así la pierna yo estaba feliz porque yo estaba yendo estoy yendo al gimnasio todavía pero y se le está anotando y voy a la piscina y me hago una foto y cuando veo yo no veo los cuadritos en mi barriga pero por dios yo veo en la foto como se está marcando y yo pero dos semanas después dejé de ir al gimnasio empecé a comer mucha porquería y todo cambió y va y cuadritos no pero sí pero vuelve o sea yo como que recupero o sea como que dos semanas y tendré un hijo Mariana tendré un hijo aunque aunque quede no me importa ¿qué es lo que te pone más nervioso? no me va a creer a mí el público o sea una cantidad de gente así masiva yo me pongo así sí yo también yo también dice esto una sola vez y creo que no sé si con el tiempo volvería a hacerlo Avon iba a lanzar una campaña de unos labiales y yo fui la maestra de ceremonia ay 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 dios es que me tiembla la voz que ni siquiera fue por el pago que fue un pago bueno era como que decía tengo que vencer este miedo porque yo tengo que vencerlo yo quiero hacerlo eso sí yo lo he pensado yo he pensado yo tengo que vencerlo no puedo ser así porque mucha gente dice ay tú haces YouTube y le hablo a una cámara no te da vergüenza a mí no me da vergüenza grabar con quien sea aquí no pero tú tienes el control del video tú lo vas a editar si algo te salió mal tú lo corriges pero en público no se corrigen después me buscaron para mamá este yo dije no ya lo hice una vez pero ya vencí el miedo o sea me sentí bien conmigo misma porque lo logré pero me di cuenta que no me gusta y a mí me han dicho muchísimo para hacer reuniones con los seguidores y no es que yo sea pregóne es que me da miedo como vergüenza me da no sé es como estúpido porque le hablamos a una cámara pero me da vergüenza o sea yo no sabría qué decir aunque yo hablo hasta por los codos por eso es que generalmente es mejor planearlo o sea planear un itinerario y también hace cositas chulas que tú puedas hacer algo porque si tú vas si tú vas sin saber qué hacer ahí te va a dar de todo eso sí mira aquí está tu pregunta de bueno vayan a mi canal para que entiendan eso si fueras un fantasma que habita en una casa encantada ¿cómo atraerías a la gente dentro? yo le dije a ella antes en mi canal que ella quería ser un fantasmita yo creía que yo podía ser invisible cuando yo quisiera ahí tú puedes ser un fantasma ok ¿qué tú harías para atraer atraería pero que la atraería para que vaya a la casa o cuando te si fueras un fantasma que habita en una casa encantada ¿qué tú harías desde esa casa encantada para que la gente venga a verte? para que la gente venga a la casa es que en verdad yo no sé porque yo soy un fantasma travieso sí yo soy un traviesa también pero que después la gente no va a querer visitarme porque va a tener miedo claro y yo le tengo pánico a ese tipo de cosas yo no iría no mira yo estaba también me dicen mira Nico me contó una historia el papá de Nico vio en Guadalupe Nico me contó en Guadalupe hay una casa que está tan embrujada que cuando tú vas a la casa tú te sientes como si tuviera un ascensor la vibra se siente así es súper rara y ellos son de la gente como que no creen tanto en eso cuando lo dice mi suegra es porque tiene que ser no yo le tengo pánico a ese tipo de cosas la casa está cerrada nadie entra o sea yo soy cobarde a tal manera que estábamos en un hotel Luis y yo y era Halloween justamente hicieron como una cosa bien chula pero tú entraba como un túnel y caían de que cadáver y te caía algo ahí o había gente disfrazada y como que te hacían así es que aunque tú no tenga miedo tú vas a gritar o sea no sé no o sea yo salí de ahí pero yo no salí de que gritando como todo el mundo de verdad estará como con un ataque de pánico y yo dije no no puedo yo no soy tan miedosa yo incluso veo películas de terror y todo y siempre es más psicológico o sea yo pienso más que me va a asustar que lo que realmente me es yo sí pero no miedosa en el sentido de dormir sola ni nada de eso eso no me importa pero las cosas de que da fantasma a mí me gusta mucho estar sola a mí sí me gusta a mí me gusta pero las cosas de fantasma me dan mucho miedo si pudieras saber solo una cosa del futuro ¿qué preguntarías? una cosa del futuro yo quisiera saber como cuántos años va a vivir mis papás no sé como para aprovecharlo cada día así como saber que pero después tú vas a tener eso en mente de que faltan menos pero se van a morir algún día entonces yo quiero saber cuándo así para no para no que no me pase como que se murió mañana y no lo aproveché no me despedí no sé quizá yo sabría eso no yo me mudaría con mi abuela así si yo supiera y yo con mi mamá o mi papá pero déjame ver ¿qué ella quisiera saber? es que yo no quiero saber nada no yo tampoco eso lo hablamos en tu canal ¿cómo sería un día perfecto para ti? ¿un día perfecto? no sé por qué yo me imaginé tu día perfecto con tu bebé tu esposo no sé por qué sí en vez de pensar en mí yo pensé en ella sí no sé mira yo no tengo la vida perfecta pero yo siento que yo he tenido como que muchos días ya perfectos de verdad con mi familia no sé cosas simples al final al final de cuentas sí yo sé que serían cosas simples pasar tiempo con mi familia chili que haya comida un día perfecto yo como que nunca me puedo pensar en eso pero definitivamente sería un día en familia salir a hacer algo no necesariamente ir al no sé nada lujoso nada de eso o sea algo de lo más sencillo yo soy la persona más sencilla del mundo yo incluso soy muy hogareño yo soy muy de mi casa sí pero sería mi día también sería así con mi familia sí en familia hasta aunque me toque cocinar no yo no quiero cocinar no sería perfecto si no me toca cocinar a mí cocinen ellos si te hicieran una broma pesada ¿cómo te vengarías? haciendo otra para atrás claro la de vuelta claro la misma no la misma broma no y lo grabaría exacto lo subo a youtube doble ¿cuál es el tema sobre el que te avergüenza saber tan poco? hay un tema que me avergüenza saber poco bueno en la historia de mi país hay muchas cosas que yo no sé y a veces en serio está mal de mi parte soy mala ciudadana tú sabes que no es mal de tu parte solamente creo que somos mucho entonces empiezan a hablar cosas que han pasado aquí yo me quedo como mejor no voy a hablar porque se me da cuenta y recordar los años las fechas yo soy mala muy mala para eso yo en verdad me avergüenza de eso me avergüenza pero a mi defensa que quizás no sea la mejor defensa y algunos me maten pero es algo muy como cultural o sea somos mucho lo que somos sí en verdad es como que no nos interesamos tanto hay un grupo que siempre se interesa por eso sí en verdad tú tienes todas las razones además mi memoria de Snapchat podemos hablar podemos hablar todas las sí porque yo me acuerdo de fechas obviamente como la fecha de independencia todo eso pero hay cosas que yo me acuerdo y de repente no se te van sí ni siquiera me ¿cuál ha sido la caída más graciosa que has tenido? ¿te has caído? oh my goodness sí Dios estábamos en una discoteca y yo tenía unos tacones Dios mío yo nunca voy a olvidar eso casi lo mismo pero no y estamos subiendo una escalera y Wisi está adelante y el seguridad viene atrás y yo hice un paso en falso no sé qué pasó el taco se rompió ay Dios y yo como que me fui para atrás pero el hombre me agarró como con la mano y Wisi se voltea porque yo como que me le agarro de su teacher y él se voltea y dice ¿qué pasó? ¿qué pasó? mucha gente se dio cuenta otros no más sin embargo Wisi ¿qué pasó? ¿qué pasó? y yo dije ay las zapatillas se me rompieron y viene don Wisi y recoge el taco del piso y me dice mira baby taco alante de todo el mundo o sea del que no lo vio yo cogí tanto porque que cogí el taco y yo lo traié y después yo salí de la discoteca así como tú sabes que yo no me caí o sea yo me he caído pero no me caí pero me pasó algo tan similar a lo tuyo yo cuando estaba de novia en los primeros días con Nico saco una zapatilla vieja del clóset mi amor y tú quieres impresionar con una cosa nueva yo estaba en el jumbo caminando y tú sabes que de la salida de atrás a la de adelante bueno es muy largo el pasillo muy largo y cuando yo empiezo a caminar yo siento que se me está despegando algo mi amor la plataforma entera de los zapatillas se quedó pegada como de la partecita de adelante y yo no podía caminar porque yo creo que tú sepas que cuando yo levantaba el pie la plataforma se quedaba en el piso y era como y Nico caminando rápido yo camina mal paso por favor tratando de que él no se diera cuenta pero Nico es tan buena gente al final eso lo tuve que decir me arranqué el taco y pude arrancar el otro y quedarme con oh my god que vergonza que horrible mira yo nunca voy a olvidar eso pero lo mío fue muy vergonzoso también Dios yo estaba haciendo mi entrada triunfal yo no quería yo quería disimular hasta llegar al carro yo casi lo lograba y no llegué pero yo estaba haciendo mi entrada triunfal a esa discoteca así toda bella y ese taco no lo odio y lo lindo era el caso lo peor es que las zapatillas me gustaban tanto que yo las mandé un zapatero a arreglar yo las mandé a arreglarlo y nunca me lo puse como quiera yo no me lo llegué a poner tampoco porque yo las mandé arreglar porque me gustaban tanto y eran tan cómodas pero al final siempre me daba miedo ponérmela yo me la medía y decía no es que si vuelve me pasa es que dos veces no pasa lo mismo con el mismo zapato no no que tipo de personas te asustan más la gente que no habla no la gente que no habla pero hay uno en específico que tengo una cara ahora mismo así en mi cabeza pregunta cosas o sea de verdad emana estás bien que tal todo y luego por atrás salen a decir cosas de ti ese tipo de personas o sea que supuestamente son tu amiga pero hablan mal de ti yo odio eso demasiado yo prefiero que si tú no eres muy amiga mía o sea ni siquiera me saludes mucho o no me hables mucho yo no a mí no me gusta la gente hipócrita yo no lo soy a mí no me gusta la gente como prepotente ese tipo de personas yo no puedo cuando yo siento una persona prepotente que se siente como superior 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 las odio no puedo o sea yo repelo ese tipo de personas en verdad esas también y bueno la última pregunta es ¿en qué ciudad en la que no has estado te gustaría gastar un millón de euros ni siquiera dólares ni siquiera pesos un millón de euros un millón de euros en Dubai en Dubai sí es demasiado fabuloso y yo me voy a sentir se me va a gastar dinero más rápido ahí está de más caro seguro no sé en verdad no he ido exacto hay un millón de euros fácilmente no sé Europa tiene que ser una ciudad yo seguro me iría ahora mismo o sea ahora mismo lo que ahora mismo yo quiero es ir a París o sea que yo cojo un millón de euros en París mi amor no tú te compras la ciudad casi thank you next todo ha sido divertido este video de verdad habían preguntas como que muy chulas me gustó muchísimo y nada señores gracias a Dios el video terminó no porque estuviera aburrido sino porque esto me está matando y además hay una pizza que me estoy esperando allá afuera el pobre Nico no ha comido esperándonos y nada gracias Miriam por haber estado estuvo demasiado gracias a ti por invitarme a tu canal en tu casa también estuvieran ay si pero pronto nos vamos a juntar tenemos plan y nada señores gracias por mirar no olviden suscribirse y nos vemos en un siguiente video los quiero mucho y perdón de verdad yo sé que estuve seria pero ustedes me entienden ¿verdad? bye